Música Pues muy bienvenidos a Calles con Vida, una nueva semana en que tenemos una cita con todos ustedes para intentar sorprenderles. Esta semana nos hemos venido a San Pedro Alcántara, teníamos muchas ganas de dar un paseíto por los negocios del paseo marítimo, que hay muchísimos. Bueno, pues ya espero que se queden con nosotros porque vamos a sorprenderles. Pero antes de acercarnos al mar, nos hemos quedado aquí en la avenida de Barcelona. Este club, Nueva Alcántara Club, acaba de hacer una enorme reforma y da un servicio magnífico, expertos en pádel y muchas más cosas. Vamos a hablar con Pedro y con Guillermo, que nos están esperando. Vamos a tomar un cafetito y vamos a ver las instalaciones. Acompáñenme. Música Pues yo diría que son de los madrugadores en esta zona, en San Pedro Alcántara. A partir de las 7 y 7 y media de la mañana, ustedes pueden ya venir a tomar ese primer desayuno en este entorno maravilloso. Ya saben que reapertura desde hace muy poquitos meses en este club Alcántara, donde se han especializado, bueno, no solamente en pádel, sino muchas más cosas, como un fantástico gimnasio. Bueno, pueden venir, pero el horario es amplísimo. Bueno, estamos con Guillermo del Grosso y con Pedro Cabral, que han venido a recibirnos nuestros encantados. Guillermo, buenos días. Buenos días, Cristina, bienvenida. Muchísimas gracias por recibirnos. He dicho 7, 7 y 7 y media. A las 7 de la mañana está abierto el gimnasio y a las 8 las pistas. Eso para empezar, porque tenéis horario continuado hasta las 11 de la noche. Aquí en Marbella podemos decir que hay amor al pádel y al deporte. Bueno, desde Nueva Alcántara Club, que es un club emblemático, siempre lo fue a nivel nacional e internacional. El pádel es nuestro foco y más importante actividad. Tú sabes que el pádel a nivel mundial tiene un crecimiento impresionante y Marbella como tal es una de las sedes donde la gente viene de toda Europa, sobre todo el norte de Europa, a jugar a un lugar donde la temperatura en pleno invierno está a 20 grados y el sol, ¿qué te voy a contar? Acompaña durante todo el año. Exactamente. Así que de ese punto de vista, la gente aprovecha toda la nueva instalación, que son 16 pistas, todas nuevas, con nueva iluminación LED, con el suelo de World Padel Tour, súper panorámicas. O sea que con esa instalación somos una de las instalaciones, ya no en Marbella, sino en España, donde las pistas de pádel son las más modernas y las mejores. Podríamos decir que además el servicio que dais es premium. Pedro, cuando hiciste, se hizo toda la reforma, justo en plena pandemia, os pilló aunque finalmente hubo un cierto retraso en el tiempo, precisamente por el tema de la pandemia, se reformó absolutamente todo. Todas estas pistas que vemos al fondo, 16, como dice Guillermo, esto se tiró completamente. Así es, buenos días. Tal como dices, son todas pistas nuevas, de última generación. Ha sido una reforma integral, en la que se ha dejado todo al mismo nivel para que la visión y la facilidad de poder jugar en estas pistas de última generación, todas de cristal, son las mismas que en las que se juega el circuito profesional, con lo cual no solo tenemos a jugadores y a vecinos de aquí de San Pedro, sino incluso a jugadores profesionales que eligen nuestro club para venir a entrenar y para luego poder competir en este mismo tipo de pistas. Ya no solamente la calidad de las pistas, como para poder jugar, que vienen no solamente profesionales, sino aficionados del mundo entero, que vienen de todas partes. ¿Cuál es el perfil de cliente? Bueno, el perfil es muy amplio. Nosotros al final recibimos con los brazos abiertos a todos los clientes. Nos da un poco igual el perfil que tengan. La realidad es que viene mucho cliente, como decía Guillermo, del norte de Europa, de Suecia, Finlandia, Noruega. También tenemos mucho cliente de Middle East, de Cubay, Catar, Emiratos Árabes. Y mucho cliente nacional también. Vecinos de aquí de San Pedro, de Marbella. Mucho cliente nacional que viene de Madrid, de Bilbao. Al final, durante todo el año, bueno, pues tenemos un clima espectacular y por suerte eligen Marbella y sin duda eligen Nueva Alcántara Club. Vienen buscando este club, no solamente por las instalaciones deportivas, ese gimnasio magnífico. ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Tiene 2.000 metros cuadrados. Lo que pasa es que la novedad un poco es que comparte la parte indoor con la parte outdoor, con una carpa exterior. Marbella se lo pueden permitir. Claro, y también por la naturaleza, por lo que hemos vivido con el COVID, también es un sector donde hay plantas, espacio, aire libre, y eso se agradece un montón. Y se valora. Fíjate que no solamente hacíamos las pistas de pádel, ese gimnasio maravilloso, sino luego la parte del servicio para poder comer. Lo que es la gastronomía, que también habéis puesto un especial interés en que el servicio sea de primera, pero también que pueda venir a desayunar, almorzar. Con este amplísimo horario, ¿cuál es la hora punta? ¿O vosotros desde las 7 estáis atendiendo al cliente? Bueno, tú eres testigo que estamos a media mañana y el club está repleto. No tenemos una pista libre. Ahora, también por el tema horario, al mediodía empieza, en verano no, porque hace mucho calor, pero ahora prácticamente tenemos horario corrido hasta las 10 de la noche. Decías, Guillermo y Pedro, que es un club abierto a todo el mundo, pero imagino que uno, si quiere hacerse socio, tendrá una serie de beneficios, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros tenemos distintas tarifas para la gente que viene, por ejemplo, solamente a las mañanas, los fines de semana, o quien es especialista en tema paddle y lo llamamos member paddle. O sea, que sí tenemos ese tipo de beneficios a modo de membresía, pero también tenemos gente que participa local, de alguna manera, con equipos. O sea, que nosotros tenemos casi seis o siete equipos que están compitiendo a nivel regional, nacional. También forma parte de la identidad propia nuestra de San Pedro. O sea, que esos equipos conviven en el club y es como si fuera su casa. Y es un poco el mensaje final que queremos transmitir, que es como si fuera vuestra casa. Formar parte un poco también de la sociedad, de la actividad deportiva en nuestra ciudad. Pedro, cuando inauguraste, en el mes de marzo, al poco tiempo hicisteis un torneo que tuvo muchísimo éxito y ya estáis, ya tenéis preparado el siguiente. Así es. Bueno, empezamos con un torneo a nivel nacional de la Federación Española, que fue un torneo de menores con más de 300 parejas. En agosto hemos hecho un torneo benéfico, beneficio de Infancia Sin Fronteras, con más de 200 parejas también, que son 400 jugadores. Y justo ahora, en octubre, del 21 al 23 de octubre, tenemos el primer Open NAC patrocinado por Adidas. Y, bueno, tenemos una previsión también de más de 200 parejas para que disfruten del fin de semana, disfruten de estas pistas, de nuestra gastronomía y, sobre todo, del mejor ambiente aquí en Nueva Alcántara. Bueno, pues habéis nacido con ese ánimo de dar mucha caña con el tema deportivo. Este 2022, lo que queda del 2022, ya tenéis ese primer torneo, me imagino que seguiréis programando, ¿no?, periódicamente diferentes torneos, así que no pierdan la pista. Para aquellos que nos están viendo fuera de Marbella, ya que, afortunadamente, a través de redes sociales nos pueden ver en cualquier parte del mundo, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? ¿Tenéis página web? ¿Estáis en redes sociales? ¿Cómo nos comunicamos? Sí, a través de la página web www.nualcantaraclub.com. Ahí pueden realizar las reservas de pistas directamente desde la web. Igualmente, en las redes sociales, buscándonos a Alcántara Club, en Facebook, Instagram, estamos en todas las redes sociales actuales. Y déjame que no deje de comentar, muchos de nuestros clientes lo que buscan son las clases de pádel, ¿no? Tenemos tanto clases privadas como escuelas. Tenemos una escuela muy potente que está subiendo cada semana más, en la que ofrecemos de todos los niveles, desde niños hasta adultos y, por supuesto, todos los niveles. Y eso le da pie a iniciarse en este deporte, todos aquellos que todavía no lo hayan hecho, y a seguir disfrutando de nuestras pistas y de nuestro equipo de profesores, que actualmente tenemos más de 14 profesores. Una barbaridad, ¿eh? Sí, así es. Bueno, este club es único en el mundo, por no solamente sus instalaciones, por el servicio que prestan. Y como siempre, en Marbella sacamos pecho y nos sentimos muy orgullosos de que ellos hayan apostado por esta zona. San Pedro Alcántara y, por supuesto, en Marbella, que nos ven a través del mundo, ¿no? A través del mundo nos ven y vienen a visitarnos y a jugar al pádel. Ah, que ustedes no saben jugar al pádel, pues no pierdan la oportunidad, porque no solamente van a disfrutar de este ambiente fantástico, sino que van a poder venir a desayunar, a almorzar, un club social y un punto de encuentro para los amantes del pádel, que ya me lo ha recordado Guillermo. Este deporte, el pádel, nació en México, se desarrolló en Marbella y ahora juegan en todo el mundo. Sí, sobre todo desde España hacia el mundo, porque nosotros somos un poco el ejemplo, los sedes del circuito mundial, y desde aquí la gente viene a capacitarse con monitores españoles. ¿Tú juegas al pádel? Sí, claro, toda la vida. Pedro, me imagino que también. Desde los inicios, sí, conozco, tengo la suerte de venir de Argentina, donde se inició también el pádel. Gran parte de esa generación que llevó el pádel adelante son argentinos. Algunos de ellos ya están retirados, otros entrenadores, pero la nueva camada de jugadores yo creo que lidera España ampliamente lo que es el sector del pádel a nivel mundial. Quiero agregar una cosa más, y estás invitada tanto tú como el camarógrafo y la gente de Marbella, con respecto a lo que decía Pedro de las escuelas, nosotros tenemos una ventaja, que es que la gente puede venir a probar dos clases gratis. O sea, que la gente puede venir sin ningún problema a probar si le gusta, conocer el lugar, eso prácticamente no se puede hacer en ningún lado. O sea, que hay una clase de nivelación y luego se le coloca en el grupo que tiene su nivel. Eso quizás, para la gente que no conoce el deporte y que quiere acercarse, va a ser una ayudita como para que la gente pueda dar ese primer paso. Un buen punto de partida. Perfecto. Antes me lo decía Pedro. Muchísimas invitados. Muchas gracias, Guillermo, que el pádel es un deporte que se puede jugar desde cualquier edad hasta cualquier edad y nunca es tarde para empezar a practicarlo, desde nivel cero hasta alto nivel, bueno, a nivel profesional. Muchísimas gracias, Guillermo y Pedro. Vendremos a visitaros. Eso sí, yo ya vendré preparada. Y a jugar. Bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues este es una de las delicias que vamos a ofrecerles en este programa, en Calles con Vida, en esta zona de San Pedro, mirando al mar, hemos iniciado haciendo un poquito de deporte. Gracias. 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 Pues en nuestro paseo por San Pedro Alcántara no podíamos dejar nuestra visita en este paseo marítimo donde hay muchísimos negocios, pero nos hemos venido al primero del paseo marítimo, o mejor dicho, al último, o bueno, como ustedes quieran, el Largos Bar, un lugar emblemático en este paseo marítimo que no nos queríamos perder. Así que vamos a hablar con su propietario, con Pepe. Bueno, estamos en otoño, cualquiera lo diría, y yo voy, soy mulista y me pongo esta chaqueta, vamos, me va a dar sarampión, que es calo más grande. Bueno, estamos en el Largos. Vamos a ver si podemos hablar con el jefe. Buenos días. ¿Dónde está el jefe? Ahora sale. Venga, pues vamos a ver si hablamos con el jefe, que es el gran conocedor y alma mater de Largos. Buenos días. Buenos días, Cristina, ¿qué tal? Don José Muñoz Calvente, sanpedreño. De toda la vida. ¿Tú eres de aquí, de San Pedro? Sí. ¿Y cuántos años llevas tú con este negocio? 34. 34 años. Oye, pues hoy en día decir que llevas un negocio abierto 34 años es que las cosas no las has hecho malamente. No, bueno, hemos intentado hacer lo mejor posible y los tiempos han cambiado y hay que ir adaptándose a los momentos. Hace 33, 34 años, ¿qué eran Largos? ¿Cómo nació? Era, bueno, una idea que tuvimos aquí era como era más bar de gente joven, porque yo también era más joven, y era un poco más como un bar de música. De copitas. De copitas y tal, y después hemos ido cambiando, después tapitas y ahora ya la clientela es un poco mayor. Y son clientes, no todos locales, porque hay mucho turismo, pero vamos, también... Es punto de encuentro de la gente de San Pedro. De la gente de San Pedro y de muchos extranjeros que vienen, tienen casa a los alrededores y vienen. Entonces podríamos decir, Pepe, que este negocio ha ido creciendo contigo. Sí, claro. Desde jovencito que era un poquito a punto de copitas y tal, ahora ya es un sitio donde se puede venir a comer desde las 10 de la mañana. Desde las 10 de la mañana estamos con los desayunos, hasta las 11 de la noche ahora en verano, y después hasta las 7 de la tarde en invierno, la comida todo seguido. O sea que tú no cierras en todo el año. Ininterrudo, prácticamente, solamente. Algunos te ubicamos, lo hemos dicho antes al principio, que estás justo o el primero del paseo marítimo o el último. O el último. O el último. Pero justo en esta esquina, que bueno, yo creo que aquí no tienes competencia ninguna, porque tienes unas vistas maravillosas. Sí, la verdad que sí. Primera línea de playa. Sí, sí, ahí hay un poco de todo. También cuando hay los días de aire, pues están los surfistas, que vienen bastante, y también una esquina que la verdad que hemos trabajado. Antes había aquí un bar al lado, se llamaba Rafa, que trabajamos muy bien todo el año. Y aquí al lado, el Calacalú y eso, y la esquina esta, pues como somos los que abrimos todo el año, pues... Ambientazo. Sí, la verdad que sí. Aquí hay temporada alta, temporada baja, porque bueno, como el clima acompaña, es lo que tú dices, cuando hace mucho aire los surfistas, en verano los turistas, en invierno más local. Más local, sí, sí. Yo, vamos, hay diferencias, porque agosto, digamos, es agosto, pero después el resto del año otra clase de clientela, pero hay gente. O sea, que si yo me vengo aquí, por ejemplo, en diciembre, ¿estás abierto? Sí, sí. Y aquí se puede uno tomar... Bueno, yo que he venido con chaqueta ya, porque estoy en otoño, pero aquí los estoy en diciembre, ¿podemos encontrar a los extranjeros todavía con mangacos? Sí, sí, bueno, la cantidad. Ellos siguen queriendo terraza. ¿Pero te vas a tener una raza? Sí, sí, no, la terraza es lo que más funciona. Tiene que hacer muy, muy, muy mal para que entren dentro, digamos. Cerramos esto y están aquí dentro. Pepe, para comer, aquí vamos a vender un poquito el menú. ¿Tenéis menú? ¿Es a la carta? ¿Cuál es vuestro plato estrella? A la carta tenemos muchas tapas, que los, digamos, los extranjeros buscan mucho las tapas y después tenemos una carta así, lo típico del pescadito y algo de carne y un poco de todo. ¿Hasta la 11 de la noche? Sí, ahora hasta la 11 de la noche. ¿Tenéis algún día cerrado por descanso? Martes, los martes cerramos. ¿Y tú después de toda la vida trabajando, te da tiempo a descansar, disfrutar un poco de tu pueblo, a darte un paseíto, ir al cine, yo qué sé? Los martes, mi día es clave, sí, sí. Todo esto es muy esclavo y... La hostelería lo que tiene. Sí, lo que tiene, está ahí en todo sitio. Bueno, 34 años decimos entonces. Cuando cumpla el número redondo los 35, habrá fiesto, ¿no? En agosto, sí, todo, cada 10 años he hecho una fiesta, cada aniversario y la verdad que sí, que han salido bastante bien. ¿Sí, no? Y ahora... ¿Te invitarás, no? Por supuesto, el año que viene toca. Bueno, habrá fiesto, cabezas, cuqui. En agosto, que es el 35 aniversario. Claro. Bueno, Pepe, que es una persona muy conocida, de su familia, sanpedreña, de aquí, de toda la vida, él tiene una entrevista, un personal, porque conocer sus inicios, de cómo se empezó, y además tú eres un gran conocedor de cómo ha ido creciendo la zona. Hace 35, 40 años aquí no había nada, prácticamente. No, no, nada, nada. Ni paseo, ni nada, ni nada. ¿Qué es la playita aquí? Es el punto flaco que tenemos, que hay mucha piedra, así. ¿Qué piedra hay en todos los lados? En todos lados, no, pero aquí hay más. O la arena, que es muy gorda. ¿Y con eso la gente viene aquí a...? Sí, pero a lo que es la playa, ya te digo, vienen más los surfistas a pescar y eso, los que quieren tomar el sol, bañarse, pero bueno, tiene sus pros y sus contras. Claro que sí, claro que sí. Pues nada, felicidades por esos 34 años, yo he tomado nota, 35, fiestuqui, fiestuqui. Y además que es que viene muchísima gente de San Pedro, punto de encuentro. Desde las 10 de la mañana, que está abierta la cocina, hasta las 11 de la noche, excepto los martes, ni te casen ni te embarques, aquí en el Largos, uno de los genuinos sanpedreños. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias a ti, Cristina, y encantado cuando queráis aquí tener vuestra casa. Yo me vendría a presionar en Bañado, porque ya que esto me va a dar algo. Sí, la verdad que hoy va a pasar a ti, por la tarde los atardeceres son preciosos. Espectacular. Lo sé, lo sé, me consta, porque he estado aquí alguna que otra vez y me tomo algún refresquito. Muy bien, muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Pues ya lo saben, punto de encuentro, el Largos Bar que lleva toda la vida, ahora yo lo entiendo, con estas ganas de trabajar, desde luego puede estar 30 años más. Gracias. Gracias. Que no me he ido todavía, ¿eh? Cuidado que todavía el programa no ha acabado, ni mucho menos. Ay, en fin, voy a quedar este programa como que tengo mucho calor, pero bueno, no pasa nada. Urbanización Castiglioni, estamos en San Pedro Alcántara, zona Paseo Marítimo, que aunque haya acabado el verano, aquí no acaba el verano, ni mucho menos. Ya están preparados, desde las 8 de la mañana hasta aquí, todo el equipo humano de Alabardero para ofrecer a sus clientes lo mejor. Seguro que ustedes de este sitio lo conocen. Claro que sí, pero no se olviden que acaba el verano aquí nos chapa todo, aquí nos cierra todo, ni mucho menos. Están aquí los 365 días del año, con ofertas fantásticas que no deben perderse. Así que, en esta paradita, como siempre, vamos a conocer las instalaciones y ya de paso me doy un paseíto, que me gusta mi golet. Acompáñenme. 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 Mucha gente, ¿eh? Bueno, tenemos aquí Antero, ¿no? Hola, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú eres el gerente. El gerente de Alabardero Beach Club. Bueno, vamos a meternos un poquito aquí en el salón. Por favor. Muchas gracias. Bueno, un sitio maravilloso, desde luego, con unas vistas panorámicas al mar. Yo creo que es la mejor carta de presentación de este Club Beach Club, que lleva muchísimo tiempo y dando un servicio maravilloso. De entrada hemos venido a primera hora, por eso ustedes no se extrañen que lo tengamos vacío, porque ¿a qué hora abrís? Nosotros abrimos para desayuno a las 10 de la mañana. Empezamos a dar desayunos, cafés y tostadas ahora mismo. En verano hacemos un poco más de desayuno caliente, como tortillas, como las tostadas con guacamole y huevo y salmón. Desayuno de lujo, ¿eh? Desayuno de lujo, ¿vale? Luego nosotros tenemos la cocina abierta desde la 1 hasta las 10 y media en invierno, hasta las 11 en verano, ininterrumpidamente. Pueden venir a cualquier hora del día a comer, no hay ningún problema. Y bueno, nosotros somos especialistas un poco en temas de eventos. Tenemos también nuestro catering, alabardero catering, aquí en la Costa del Sol. Damos eventos aquí también, en el restaurante, tanto comuniones, como bautizos, como bodas, todo tipo de eventos. Tenemos nuestra especialidad, son los arroces. A ver, esto de los arroces, 20 un poquito más para acá, me voy a poner en este sitio donde hay un aforo impresionante. Además, como tenéis varios espacios fuera, techado, incluso en interior, ¿cuál es la capacidad ahora mismo de alabardero? Bueno, en plena temporada nosotros podemos, en una sentada, podemos como meter sobre unas 300 personas a la misma vez. Tiene mucho trabajo, porque tengo entendido que vosotros en temporada alta podéis llegar a tener, ¿cuántos de personal? Sobre 60 personas, 60, 65, dependiendo de la temporada. No me quiero imaginar la hora punta, el restaurante lleno y trabajando a todas horas. Hay que decir una cosa muy importante en alabardero. Bueno, es una gran empresa que estáis, tenéis negocios, tenéis locales en diferentes puntos de España. Aquí en Marbella, ahora mismo, en la Costa del Sol, está este alabardero que lleva ya muchísimos años. Pero estáis en época de expansión, ¿tenéis intención de seguir abriendo negocios? Estamos en ello, tenemos, bueno, no solamente en España, tenemos también en Washington, tenemos un restaurante, en proyectos de apertura de otro más en Washington, en Estados Unidos. Y bueno, aquí en la Costa del Sol, pues vamos... Hay proyectos. Hay proyectos de, todavía no hay nada claro, pero sí, vamos en proyectos de expansión. ¿También en Madrid, en Sevilla? Tenemos Madrid, Sevilla, tenemos un caserío en el norte de España, tenemos escuela de hostelería en Sevilla, escuela de hostelería en Madrid, escuela de hostelería online. En Sevilla, aparte del restaurante, tenemos un hotel pequeñito de siete habitaciones. Y todos esos negocios que están repartidos por toda la geografía, ¿qué tiene de especial el alabardero de Marbella, aquí en San Pedro, Alcántara? Porque yo creo que tenéis un poco de todo, ¿no? Un resumen de todo. Bueno, sí, nosotros la especialidad es el producto kilómetro cero, por así decirlo, ¿no? Y luego lo que a nosotros nos destaca es el tema de los arroces. Arroces que tenéis todos los viernes, es como una especie de buffet tipo arroz, ¿no? ¿Cuánta variedad, cuántos tipos de arroz podéis ofrecer? Efectivamente, nosotros los viernes tenemos un buffet de arroces, en el cual consta de tres entrantes al centro de mesa a compartir, luego ponemos un buffet de arroces de ocho tipos de arroces y el postre. Y yo creo que cada uno, además aquí lo preparáis, ¿no? Tenéis aquí donde lo ponéis un mostrador. ¿Cuántas paellas pueden salir de una tacada en un día, un día fuerte? Un día fuerte, ¿en tipo, en buffet de arroces o a la carta? En arroces. El buffet de arroces, nosotros en una tacada sacamos ocho y a la misma vez estamos preparando los ocho siguientes, porque en cuanto salen en temporada alta nosotros tenemos que tener un remanante para ir reponiendo, porque es que es impresionante, vuelan. No sé si tú sabes ese dato, ¿cuál es el arroz que más éxito tiene, que la gente no quiere dejar de probar? Bueno, el arroz a banda, el más típico, ¿no? El señoret, por así llamarlo. Está todo peladito, todo limpito, más fácil de comer y luego el arroz de rabo de toro tiene mucho éxito también, muy melosito. Una especialidad que yo les recomiendo, porque yo he estado comiendo aquí, he probado diferentes tipos de arroces y el de rabo de toro la verdad es que está espectacular. Bueno, también tenéis un menú muy importante que puede venir para almuerzo y cena, pero luego en Alabardero tenéis claro que queréis de vez en cuando hacer como, lanzáis como un reto de semanas especiales. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el concepto? Efectivamente, el nombre es Los Días Fantásticos y bueno, en Los Días Fantásticos nosotros tenemos una carta un poco más reducida, la tenemos todos los platos a mitad de precio, tenemos unos entrantes, una tipo ensalada, fritura y luego arroces y el arroz por persona pues está a la mitad de precio y las ensaladas y la fritura también todo a mitad de precio. Eso normalmente lo hacemos de lunes a jueves, tenemos unas semanas específicas al año. Además, os tenéis planificado el año completo, además está publicado que la gente puede mirar en el calendario y decir, bueno, pues esta semana fantástica tengo ese menú a mitad de precio, esos platos a mitad de precio, hombre, que luego es todo un atractivo. Y en este sitio magnífico, mirando al mar... Con las vistas inmejorables, servicio muy bueno y nosotros intentamos que el cliente se vaya siempre contento y que disfrute. ¿Qué tal ha ido este verano? Verano maravilloso, maravilloso. ¿Qué proyecto hay? ¿Qué expectativas hay para este otoño-invierno? Bueno, nosotros siempre estamos intentando recrearnos y bueno, estamos viendo para hacer cambios de cartas, trabajar un poco más productos de... Tenemos ahora también un horno de carbón, entonces estamos como viendo e intentando enfocar un poco la carta al tema del horno y los arroces. Perfecto, intentando sorprender al cliente porque os conocen aquí de toda la vida, pero bueno, vais intentando innovar. Y también estáis muy especializados en eventos, ¿no? También hacéis un montón de cosas. Tenemos también varias fincas de eventos en exclusividad, tanto en Marbella, en Málaga, en Sevilla, desde Cádiz hasta Granada, llegamos aquí en la Costa del Sol y tenemos catering por toda España. ¿A la boda? Boda, bautizos, comuniones... ¿Y divorcio? Empresa, divorcio, todo. Lo podemos celebrar todo. Bueno, la base es que es una empresa muy consolidada y muy querida también en Marbella, aquí en este rincón, en el Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara, con un horario, ¿desde qué hora hemos dicho? ¿Desde las 10 aproximadamente hasta qué hora? Desde las 10 damos desayuno y luego a la 1 empezamos con cocina, hasta las 10 y media de la noche en invierno y hasta las 11 en verano. Perfecto, ¿tenéis algún día de descanso? Nosotros abrimos los 365 días del año. ¿24 de diciembre también? 24 de diciembre también, lo que no abrimos el 24 de diciembre es por la noche. Claro, ¿medio día? Medio día, noche vieja, año nuevo, Navidad, todos los días. Perfecto, ¿hay que venir con reserva en cosas puntuales? Preferiblemente siempre reservar. Para no quedarse sin sitio. Totalmente. Bueno, siempre hay alguien que entra por la puerta, se le hace un huequecito, pero bueno... Intentamos buscarle hueco a todo el mundo. Hay que ser previsor. Bueno, pues pueden reservar aquí en este local maravilloso con un tiempo magnífico. Vamos, yo este programa anterior he empezado diciendo que ya estamos en otoño, en otoño, pero es que hace un tiempo espectacular. Aquí, en la costa del sol, la temperatura es maravillosa. Incluso podemos darnos un chapuzón o en la playa o en la piscina. También tenemos una piscina, la cual pueden comer allí también, tenemos hamacas, tenemos un pequeño restaurante, costelería... Absolutamente de todo. De todo. Bueno, pues muchos éxitos, muchísimas gracias y nada, volveremos y ya vendremos como clientes. Ya saben que hay que estar muy pendientes de esos días fantásticos o todos los viernes tenemos especial arroces. No se lo pierdan porque van a disfrutar muchísimo. Muchas gracias, Antero. A ustedes, les esperamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir nuestro recorrido en estas calles con vida que les estoy dando yo unas ideas magníficas. Yo sé que este negocio ustedes lo conocen, pero hay que volver y hay que repetir. Un día soleado y magnífico. Yo creo que para hacerme el paseíto, de momento los tacones me los tenía que haber quitado, eso está claro, o haberme agenciado, no me va a sacar los tacones, compañero, haberme agenciado una bicicletita, ¿verdad? Para darme un paseo en este día estupendo. Bueno, no sé si saben, espero que sí y si no yo se lo cuento, todos los viernes, sábado y domingo en el Paseo Marítimo hay un mercadillo estupendo que vamos a encontrar un poquito de todo. ¿Esto saben lo bueno que tiene? Que le da una vidilla al Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara increíble. Así que aprovechando que estoy aquí, me voy a dar una vuelta. Así que me acompañan, que hay gente todavía que se está bañando y haciendo deporte, y con las bicis, las patinetas, maravilloso. Me encanta, a mí un puesto de sombreros. Mira, hay una cosa que siempre me decía mi madre, Cristina, a mí toda la vida me han gustado mucho los sombreros y las pelucas, pero me sientan fatal, tengo cabeza a huevo, pero no hay nada que más me guste en este mundo que un sombrero. Bueno, quien sabe mucho de sombrero es Matías. Buenos días, Matías. Buen día, Cristina. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, este puesto que está aquí en el mercadillo, aquí en el Paseo Marítimo, lleva ya un montón de años. ¿Cuánto tiempo llevas viniendo al mercadillo? Aquí desde 2013. Sí, sí, bastantes años. Bastantes años. Y siempre tu producto son los sombreros de Panamá. De Panamá, sí. ¿Auténticos? Son auténticos, están hechos a mano en Ecuador, porque el original, el Panamá Hat, es fabricado y tejido en Ecuador. Se llamaba Panamá por el tejido, ¿no? Y por el material. Panamá porque tiene una historia donde se hicieron a conocer cuando construyeron el canal de Panamá. Entonces, ahí la gente los relacionó, los ubicó con el sombrero de Panamá, pero en realidad se teje en Ecuador. Tiene otras características, que es muy fresquito, muy ligero. Sí, sí, tiene la característica que se hace una paja toquilla, que es típica de allí. Esta paja tiene la particularidad de que tiene protección solar natural, desde 30 a 50 V, depende del espesor de la paja. Y eso lo hace que el sombrero sea mucho más fresco. Y transpirable. Y transpirable, sí, sí, sí. Matías, viene mucho turista que le preguntarán, ¿esto se puede meter en la maleta? Exactamente, sí, nos metes en la maleta, le decimos que sí, se puede transportar, se flexionan porque son súper suaves. De hecho, es una característica que tiene este sombrero y nada, lo pueden llevar sin problema. El sombrero es de muy buena calidad, la verdad que el público está muy contento. Matías, yo ahí se me ha salido la pena, ¿y esto se puede lavar? ¿Cómo se limpia? Con una toallita de bebé se limpian con eso, no con agua. Perfecto. Bueno, hay que decir que el sombrero auténtico Panamá es unisex para hombre, para caballero y para dama. Es verdad, sí, sí, son unisex, no pueden usar tanto hombres como mujeres. Aunque veo que también tenéis otro modelo que es un poquito ya más pamela, más a la ancha, ¿verdad? Sí, sí, sí. A ver, tenemos las pamelas típicas, que son estas, y después, para darle una vuelta auténtica, preciosa, sí, sí, sí. Hemos hecho este modelo que tiene la copa clásica, sí, pero con el ala de una pamela. Oye, ¿cuál es el que se llevan? ¿El clásico o de algunos se gusta innovar? No, no, lo que más llevan son los clásicos y estos de ala ancha, que son los que protegen más el sol. Matías, yo no lo voy a resistir a probarme alguno. A ver, alguno que pegue con mi fisonomía. Venga, vale, vamos al lío. ¿Este tú crees? Vale, además, qué bonito. Bueno, no sé, ya saben que a mí me quedan fatal los sombreros, pero por lo menos lo voy a intentar. ¿Qué? ¿Qué tal? Fantástico, y además hay que protegerse del sol, ¿eh? Que dicen que el sol viene muy malo, el sol viene siempre igual, lo que pasa es que nosotros tenemos que protegernos. Pues, Matías, ahora de cara a septiembre, martes, perdón, viernes, sábado y domingos. Estamos aquí, de a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 o 7 de la tarde. Perfecto. Además, un precio muy, muy bueno, ¿eh? Que vienen directamente de fábrica y entonces los intermediarios nos los ahorramos. Exactamente, ¿eh? Los esperamos. Perfecto, muchas gracias, Matías. A ti. Pues nada, vamos a continuar con este paseíto por el mercadillo. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a otro de los puestos que me gusta a mí, que me gusta a mí una Valorio. Belén, buenos días. Buenos días. Te pillo con la aguja. Pero bueno, tú no descansas de trabajar. No, no se puede. Este es tu trabajo, es tu profesión. Es mi profesión y me gano la vida totalmente con esto. Eres artesana. Artesana. Todo a mano. Todo lo que ves en mi mesa lo hago yo a mano. Belén, esto está pagado, porque además es decir que son piezas únicas, hechas a mano. Es que está pagado realmente el trabajo. La mayoría son únicas porque incluso ni las vuelvo a repetir, sobre todo de macramé. Pagado, bueno, la satisfacción de donde trabajo y de poder hacer lo que me gusta me paga gran parte. Económicamente a lo mejor no tanto. No tanto. Cuando se habla de mercadillo parece que no vamos a encontrar chollos, cositas así muy, muy baratas. No es que usted trata de baratas, ni mucho menos. Yo siempre digo que una cosa es cara cuando está por encima de su valor, con lo cual ya le digo que tiene un precio muy, muy, muy ajustado. Porque todo esto es trabajo de muchísimas, muchísimas horas. Vosotros estáis aquí en el mercadillo a partir de septiembre tres días, ¿no? Sí, de viernes a domingo. En verano, como hay más público, pues estamos más días e incluso más horas. ¿Cómo te planteas tú ya el otoño e invierno? ¿Ya teniendo solo tres días? ¿Qué hace el resto de los días? Pues trabajar en esto. Dedicarle más tiempo a casa, que en verano es abandono total. Es una foto firmada en tu casa, querida familia. Soy vuestra madre. Y ahora me dedico más a casa, pero este trabajo requiere... Casi todo el tiempo aquí estoy produciendo y en casa también hay cosas que no puedo hacer aquí incluso, vamos. Perfecto. Bueno, esto de los avalorios, que esto dice que nos viene de nuestros ancestros africanos, que el tema de embellecernos. ¿Hombres y mujeres? Todo, sí. ¿Qué cositas hay para hombres? Bueno, para hombres hay... para hombres te confieso que mi lado masculino no estará muy... Porque es lo que menos tengo. Ahora mismo, collares para hombres serían los malas. Sí. Salgo y te voy enseñando. Sí, enséñame alguno. Sí, claro. Usan mucho los malas, collares de piedra como este, pulseras, casi todas, las de piedra, las de hilo, que están en aquella parte. Todo eso es masculino. Luego se ve mucho femenino en la mesa, pero hay de todo. La verdad que hay para los dos. Bueno, me imagino que después de tantos años ya en el mercadillo hay que ir innovando, con nuevas creaciones, nuevos modelos. ¿Qué es así si yo te pidiera este verano qué es lo que has hecho así más novedoso? Bueno, la verdad que mi mes ha cambiado mucho porque yo era mucho de macramé y muy hippie y ya con ayuda de mis niñas, pues ya me van enseñando tendencias. Estos collares han sido el boom este verano, incluso el pasado, eso ya empezaron el pasado. Sí. Y ahora lo que quiero para la nueva temporada es meterle más fuerte al macramé, que aunque es más caro, si es verdad que el que lo aprecia lo compra porque... Las pulseritas son los collares que hay allí, como el del árbol de la vida, el girasol. Entonces sí que hay que innovar siempre y también hacer lo que te pide el público. Claro, pues de eso es lo que se trata. Pues Belén, muchos éxitos. En este programa En Calles con Vida estamos viendo la vidilla que hay a esta hora, un día en tres semanas, un viernes. Y mire, esto es el ambientazo que hay. Además hay muchos turistas, pero también hay mucha gente de la zona. Sí, la gente de la zona baja todos los días a pasear o a hacer deporte y luego aquí hay turistas todo el año. En realidad. Y a disfrutar del paseo. Es que lo que tenemos aquí es el paraíso. A ver, ¿cuándo te imaginas que ibas a trabajar en un negocio que iba a estar en el agua? No te lo puedes ni imaginar. Y no te voy a preguntar si alguna vez te has ido a un chapuzón con este verano que hemos pasado. Este verano nos hemos bañado en esta maravillosa playa todos los días. Y con un agua perfecta, limpia, cristalina y escarpines y a nada. Pues perfecto. Bueno, ya lo saben, Belén, muchas gracias. Gracias a vosotros. Hay muchos puestos más, así que me da tiempo a darme un paseíto. Muy bien, disfrútalo. Muchas gracias. De nada, seguimos nuestro paseo. Gracias, Belén. Bueno, pues por lo que veo así a simple vista, veo que aquí este puesto está especializado en temas hechos en madera. Tenemos a Jorge, ¿no? Buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Cris? Bueno, ¿cuántos años ya en este puesto? Nueve años, va a ser, sí. Sí, se dice pronto. Se dice pronto, sí. ¿Y ha cambiado, ha evolucionado el puesto de hace nueve años? Sí, sí, por supuesto. O sea, empecé con muy pocas cosas, era un entretenimiento y después vi que era una salida laboral también. Bueno, que no está mal, ¿eh? En los tiempos que corren. No, no, por supuesto que no. ¿Tú siempre has sido artesano, siempre te has dedicado a esto? Bueno, mi carrera es, soy arquitecto en realidad, pero hace años que dejé la profesión, ya jubilado y... He buscado algo más relajado. Exacto, mucho más relajado. Porque trabajar con la madera, que dicen que es un material vivo, esto tiene que relajar. Es precioso, muchísimo, muchísimo. Aparte se transforma la madera, ¿eh? Se usa madera vieja, de hecho yo uso madera de palet, los palets que tiran en la calle y si no, madera recuperada y en general es fácil recuperarla y es fácil hacer cosas con un poquito de creatividad. Imagino que ya en este tiempo de asueto, ya jubilado, le dedicarás muchas horas. Cuéntanos un poquito, algunas cositas sí que podemos ver, porque veo desde estas cajas que me parecen una monería, hasta cosas de cocina, de decoración. Sí, hay de todo un poco, tablas para cocina, banquitos, vendo mucho lo que son los comederos para perros, que eso se vende mucho, es lo que más sale, botelleros para tipo bodega, para colgar en la cocina o en algún... ¿Y aceptas algún encargo? Por ejemplo, alguien que te diga, oye, pues mira, acabo de poner una cocina, necesito que me hagas un cacharrito para... que yo tenga muchas ganas de hacerlo, para las especias. Sí, de hecho normalmente, habitualmente y semanalmente tengo encargos para hacer, ¿no? O sea, esto es un poco el foco donde la gente me encuentra, pero después me encargan cosas. Es muy creativa, ya te dice, ¿y esto me lo haces así? Sí, 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 o me mandan fotos de lo que quieren y yo veo si se lo puedo hacer o no. ¿Cosita de decoración también? Sí, en general, es más que nada para darle un poquito de vidilla al puesto. ¿Qué es lo más raro que te han pedido así? No, nada en especial, cosas que a lo mejor yo soy aficionado a la madera, pero no soy carpintero de profesión, entonces hay cosas que realmente no puedo hacer, pero cosas simples, muebles simples, mesas, puedo hacer, puedo hacer algún tipo de armario, este tipo de armario que se usa también como alacena. ¡Qué precioso! Sí, esto es todo madera de palet, eso es un palet desarmado y hecho así. Sí, ese mueblecito. Estoy viendo ese botellero también súper original para poner las botellas. Sí, hecho con los tacos de palet y con las maderas de palet. Fantástico. Tú formas parte de la asociación de artesanos. Sí. ¿Qué hay que hacer? Si hay algún artesano que nos esté viendo y quiera vender sus productos aquí en el mercadillo, ¿se pone en contacto con vosotros? Sí, sí, ponerse en contacto con nosotros, con Belén en particular, que es la directora de este grupo, y mostrar las cosas que trae, con fotografías aunque sea, y entre todos nos ponemos de acuerdo, si es que estamos de acuerdo en que puedan participar, que normalmente es así cuando son artesanos. Cosas originales también. Cosas originales buscamos, sí, en lo posible. Perfecto. Y bueno, y ningún problema. Después se presenta la candidatura, digamos, a la municipalidad, al ayuntamiento y bueno. Y todos al ok se puede venir. Se puede venir. Bueno, ese llamamiento a los artesanos que sabemos que hay muchos y muy creativos para hacer buenos productos y todo hecho a mano. Y hay que rescatar la artesanía, realmente, porque tenemos muchas cosas, digamos, que vienen de afuera, que son muy baratas y que no le pagan nada a la gente. Y el artesano realmente es una tarea muy linda, muy creativa. Y que no hay que olvidar. No hay que olvidar para nada. Y acá en este lugar estamos de maravilla, realmente. Pues Jorge, muchísimas gracias. Gracias a ti, Cris. Me está gustando este paseo, ya con lo que estoy... ¿Y todavía me queda cosita puesta por ver? Sí, hay mucho por ver, sí, todavía. En alguna cosa picaré. Bueno, gracias, Jorge. Muy bien, a ti, Cris. Muchísimas gracias. Pues nada, seguimos. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Jorge. Que me gusta a mí un trapo. Vamos, de verdad, que es que, menos mal que llevo poco, porque es que si no estaría todo el día picando. Yo que tengo mucho peligro, también lo digo. Bueno, en este puesto hay que decir que la persona que lo lleva ahora mismo está en otras circunstancias personales que no puede. Pero aquí tenemos a Eugenio. Eugenio, anda. Sal, sal. Esto es como salir del armario. Bueno, una cosa así. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias, Eugenio. Bueno, Eugenio, tú eres artesano y llevas en el mercadillo de San Pedro Alcántara, ya llevas un montón de tiempo. Sí, ya hace como cinco años. Pero no es la ropa. No, la ropa no. La ropa es reciente en sí. Es de una compañera que no está en este momento. Compañera, es mi mujer, que está embarazada hasta de siete meses ya, que no puede venir. Pues ya lo de salir del armario era una bromita, ¿eh? A ver si tu mujer ahora me va a matar, vamos. Tú tranquila, te pasa nada. Has aceptado el chiste. Sí, totalmente. Bueno, ¿y cuál es el puesto? ¿Qué tipo de producto ofreces? Yo hago piel, hago piel. Aparte de mi trabajo, de otras cosas, trabajo de artesanía, trabajo piel hace 20 años, desde Argentina. Yo soy argentino y me vine para aquí hace ocho años y hace cinco que estoy en el mercadillo. ¿Y qué tipo de productos haces con piel? Hago carteras, hago bolsos de playa también, complemento de alfombras con piel, carteras de hombre, carteras de mujer, productos indefinidos, pequeños. Yo imagino que tendrás el taller en casa para ir trabajando todos estos productos que imagino que necesitarán mucha elaboración. Porque claro, la piel es algo que no se puede hacerlo de cualquier manera. A la hora de pegarlos o de cerrarlos y de engancharlos, eso tiene su trabajo. Eso tiene su trabajo, tiene su tarea, sí, sí, así es. Trabajo con máquina, trabajo a mano, tiene todo su, digamos, su complejo, tiene su tiempo de llevar. Es un proceso, es un proceso, pero es piel auténtica. Si decirte una cosa al cliente, el cliente típico de mercadillo, paseo marítimo, dándose un paseo, tomándose un helado, hace una paladita, tomase un refresco, una cervecita, ¿este producto lo valora? ¿Lo ve subido de precio? ¿Lo ve ajustado? El tema de la ropa sale, tiene su movida, tiene su público. O sea, el tema de la piel es más complicado. Por eso mismo yo lo tengo una vez a la semana, porque es mi día libre, mi trabajo de todos los días. Y por eso vengo al paseo para liberar también un poco mi cabeza. Estoy aquí, es el mar, es lo que me gusta y vengo aquí a disfrutar un poco también. ¿Cómo me ha dicho que te llaman? Eugenio. Eugenio, aquella decisión de dejar tu país y venirte aquí al sur de España, ahora que ya ha pasado todo, ¿crees que fue acertado? Tal cual, claro que sí, claro que sí, muy muy contentos. Pues, ¿qué te gusta a ti de Andalucía? Me gusta mucho la gente, la gente es muy agradable, muy llegada a menos, sí, tal cual, sí. ¿Y el nivel de vida? El nivel de vida es otra cosa, totalmente diferente. Perfecto, y mirando al mar. Totalmente, claro que sí. Tienes el mar aquí, tienes la montaña muy cerca también. ¿El buen tiempo? Totalmente, totalmente, es muy agradable. No se has convencido, y si hay alguien que no estaba convencido, desde luego, después de ver esto, ya lo saben, él dejó su país, se vino aquí y está encantado de la vida. Bueno, ¿de cuánto está tu mujer? De siete meses. ¿Qué tampoco? Niño, niña. Niña. ¿Ya tiene nombre? Ciro. Ciro, qué bonito. Ajá. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias. Por cierto, si te quieren ver tu trabajo a través de redes sociales, en Instagram. Sí, lo puedes ver en Instagram, UG Accesorios. UG Accesorios. Pues ya saben, búsquenlo y ya saben que los domingos está aquí en el Paseo Marítimo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Pues nada, nosotros seguiríamos paseando porque hay mucho mercadillo que ve, pero claro, si yo se lo cuento todo, ustedes no van a venir. Esto es de lo que se trata de dejarle a ustedes en puntitos suspensivos y que vengan a visitar San Pedro Alcántara en esta semana y Paseo Marítimo. ¿Qué? ¿No le he dado yo ideas? No. Ahora ustedes se toman un cafetito a mi salud y se quedan pensando que van a hacer el próximo fin de semana. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!